Un día orando Le dije a mi Señor Tú el aparero Y yo el barro soy Molde mi vida A tu parecer Haz como tú quieras Hazme un nuevo ser Me dijo no me gustas Te voy a levantar Y en un vaso nuevo Te voy a transformar Pero el proceso Te voy a deteriorar Porque por el fuego Te voy a separar Quiero una sonrisa Cuando otro va a amar Quiero una alabanza En lugar de tu quejar Quiero tu confianza En la de pesar Y quiero que aprendas También a hacer colar Aleluya Toda la gloria Toda la honra Es para ti Señor Aleluya 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 Me dijo no me gustas Te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a deteriorar Porque por el fuego te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza en lugar de tu quejar Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar Aleluya